Ahora vamos con idioms. Es importante aprender acerca de los idioms. Los idioms son frases que tienen un significado concreto y verás que quizás son un poco curiosas porque tienen palabras que tal vez no sean tan comprensibles entre sí, o sea, traducirlos literalmente puede confundir, ya que son frases por defecto que significan algo. Es mejor recordarlas. Vamos a hablar de eso en breves instantes para que puedas ver de qué van los idioms. Ejemplos. I do that once in a blue moon. Not often. Ok, aquí vemos diferentes idioms para que vayas a ver como ejemplo de cómo funcionan estas palabras, estas frases. Por ejemplo, en la primera línea vemos that examen was hard. It was rocket science. Ese examen fue difícil. Fue bastante complejo. Cuando vemos it was rocket science, estamos hablando de que fue algo bastante complejo. Como dice rocket science, trata de decir ciencia de cohetes, literalmente. O sea, no tendría sentido decir eso así nada más. Pero como los cohetes se considera un tema bastante complejo, entonces se dice rocket science. De ahí viene la frase. Y luego vemos I passed the exam with flying colors. It was easy. Pasé el examen con mucho éxito. Fue fácil. Ok, esto de flying colors quiere decir hacer algo con mucho éxito de una forma muy buena, de una forma muy positiva podría decirse, sobre todo muy exitosa. Ok, I passed the exam with flying colors. It was easy. Luego vemos I do that y once in a blue moon. Not often. Y eso traduce, yo hago eso solo de vez en cuando. No siempre. No frecuentemente. Esto traduce once in a blue moon de vez en cuando. O incluso muy de vez en cuando. Se trata de once in a blue moon, que es como decir cada vez que hay una luna azul. Cosa que podría decirse ocurre muy poco. Entonces eso es de vez en cuando. De esto se tratan los idiomas. Ok.